Tienen que aprender sobre este tema que muchos como cubanos o venezolanos o exiliados de países comunistas, nosotros lo hacemos como padres, o mis abuelos, mis papás, es algo que es natural para nosotros. Pero para muchas personas no es natural y no es algo que hablan, porque es algo que ellos asumen que van a tener esta libertad y este estilo de vida de gratis y por siempre. Y si tú no tienes un punto de comparación para esos niños, para que ellos sepan la diferencia entre lo que tienen y lo que podría ser, porque lamentablemente hay personas en este país que creen en eso y quieren que este país vaya hacia esa dirección, no vamos a lograr nada, tenemos que enseñarles a los niños sobre este tema. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes, somos guerreros todos los que estamos aquí, no nos podemos cansar, tenemos que seguir luchando y bueno, lo que ustedes necesiten de mí, siempre estoy a sus órdenes y me alegro de haber traído a mi hijo Ernest, que es un niño que tiene solamente nueve años, pero él sabe muy bien que el capitalismo, la libertad, nuestra república, hay que salvarla. Y por eso tenemos que luchar anti-comunista, anti-las cosas que no son buenas para nosotros ni para ninguna persona. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Lo que es lo que hace el comunismo, lo que hace esa ideología, arrancar a Cristo del corazón de los pueblos y permitir que esos pueblos sean subvertidos, sean arrastrados por el mal camino de las ideologías de izquierda. Gracias a todos por esta invitación. Gracias Benjamín por invitarme a este segundo evento. Y hoy, este año, estamos más en peligro que el año anterior. Yo quiero que sepamos que no basta con decir vamos a hacer, tenemos que hacer, queremos hacer. No basta con decirle a los niños lo peligroso que es el comunismo. no basta con pedirle a los jóvenes que dejen de seguir a esas doctrinas asesinas no basta con eso si fuera suficiente con eso no estaríamos hoy en medio de este peligro en medio de una frontera completamente abierta por donde entran terroristas por donde entran comunistas, represores no basta con decir queremos erradicar el comunismo tenemos que votar por políticos que tomen acción real mucha gente tiene el discurso anticomunista pero en su accionar no lo practica permite negocios que lavan dinero de las dictaduras en las diferentes ciudades y en el condado de Miami-Dade permiten adoctrinamiento en las universidades y los colegios mientras los padres se quejan son declarados terroristas internos en las juntas escolares entonces no basta con decir vamos a tratar de hacer o vamos a impedir que Estados Unidos caiga en manos del comunismo Estados Unidos ya tiene a los comunistas dentro ya esos comunistas quieren destruir la democracia norteamericana y no basta con decir tenemos que hacer algo hay que empezar a hacerlo y hay que exigirle a los políticos que hagan lo correcto y lo correcto es no permitir negocios que lavan dinero de las dictaduras es no permitir negocios ni negociantes que van a negociar con dictaduras totalitarias porque les conviene a algunos o porque creen que les conviene a algunos mi mensaje que sea este día de acción basta de mirar palabras vacías al aire es el momento de actuar gracias gracias duro mi alcalde cien por ciento ahora entonces si vamos a seguir con el programa de acuerdo a lo que estaba pautado inicialmente llamando de nuevo a Benjamín de Yurre ¿te vas ya? dale, besito dale querido buenos días de Yurre Benjamín de Yurre y Lucy que está tan bonita director de política nacional de publicación del partido republicano Jaime Flores que está con nosotros aparte de todas las renombradas personalidades que están aquí y que lamentablemente no pudo venir que no pudo estar con nosotros el senador el presidente fiscal sabemos que tiene compromiso inclusive más ánimo más ánimo el estado y por supuesto es monóquita que esté con nosotros Jaime Flores que es la representación señores vamos a hacer ¿qué es lo que pasa? lo que estaba diciendo Paola evidentemente es absolutamente toda la razón en el sentido de que no solamente vamos a hablar y hablar de opiniones sino que tenemos que hacer algo y ese algo que tenemos que hacer es ¿cómo podemos detener el avance del socialismo? ¿cómo podemos detener que sigan apareciendo las encuestas favorecidos los socialistas que sigan aumentando su participación? la pregunta es ¿cómo detenerlos? yo he pensado por supuesto en una solución que hemos hablado con la querida amiga de la senadora María Rodríguez el representante estatal que está apoyando en cualquier momento David Borrero ellos fueron los que impulsaron en la mediatura estatal básicamente lo que es la ley anticomunista de educación conocida como SIG Education Curriculum y también lo que es la fecha el 7 de noviembre para conmemorar el día de las víctimas del comunismo que es algo muy pero muy importante entonces en ese sentido nosotros digamos es algo muy valeroso pero nosotros tenemos que tomar acción y la forma de tomar acción una de las que yo veo importante es de hacer es formar es una cosa tan horrible vamos a hacerla no decirlo hacerlo acuérdese que el éxito se mide cuando se llama acción y la acción es esa vamos a formar grupos en las universidades vamos a formar grupos que sean grupos anticomunistas en las universidades que sean capaces de convocar a reuniones semanales que sean capaces de inscribir a los alumnos que están entrando a las universidades inscribirlo como anticomunista ese es un trabajo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo ya evidentemente hace falta recursos para hacerlo nada de esto es gratis hace falta dinero hace falta inversión ¿cómo podemos lograr esa inversión? a lo mejor muchos dirán pero es dinero lo que está en juego es demasiado grande muchísimo más que el dinero que puede importar una cosa como esta es la importancia de hacerlo de poder entrar a la universidad eso es muy importante de tener la base comunista por lo menos de esta forma es una cosa de la que estamos viendo entonces ¿qué es lo que pasa? estamos viendo señores los problemas que hay en todos los aspectos en los colegios de raza de sexo estamos viendo los problemas internacionales que hay ahora mismo Rusia invade Ucrania en unos terroristas jamás invade Israel ustedes piensan que esto es por gusto que es fortuito acaso o es algo que puede estar concatenado con el comunismo y con China el comunismo chino puede estar atrás de todo esto ese es un tipo de cosas que lo estamos viendo por supuesto a toda gente nosotros pensamos y decimos señor después que estamos viendo que esto está avanzando que esto está caminando que podemos hacer que estamos haciendo nosotros realmente que estamos haciendo y no dejo que estemos haciendo nada al revés lo que estamos haciendo y lo que veo yo le están suspendiendo las sanciones a los países comunistas todo lo contrario lo que estoy viendo yo que está pasando entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo podemos combatir este frágil que está pasando el comunismo? señores yo creo que tenemos que tomar acción tenemos que hacerlo de una forma drástica entonces yo quería también decirles brevemente lo que es hay una estación de emisora de radio que se llama Radio Mundo que ellos van a empezar a operar muy pronto la 1210 la 1210 AM la 1210 es una estación patriótica que se ubica la semana que viene la semana que viene está el presidente y el vicepresidente de la emisora y de manera que es muy importante que lo conozcan ya cuando empiezo verás después de Radio Mundo Tony Calotayó probablemente se llama Tony Calotayó de los anchors sí, ya en medio la tarjeta donde podemos hablar de ellos otra cosa que es lo agradecer a la provincia agradecer también a Libre Institute Libre Institute que es un grupo conservador a nivel nacional ellos nos han contado Libre Institute lo que es la comida y los alimentos que estamos a la provincia de manera que un aplauso señores para Libre muchas gracias y a mí Gracias, Benjamín, y gracias por todo el esfuerzo tan grande que tú tienes haciendo desde hace mucho tiempo para poder abrirle los ojos, especialmente a nuestra juventud con el programa de Cucina y Camino y Seminario. También en este momento quisiera llamar al alcalde de la ciudad de Métrica, el señor Roberto Marquero. Primeramente, bienvenido a todos por estar aquí. Esto es un asalto muy importante para el mundo entero, no solamente para los Estados Unidos y el mundo entero, porque todo el mundo sigue por los Estados Unidos. Y entonces es muy importante, viendo los errores que han cometido los otros países como el comunismo, todos nosotros, el país más grande del mundo, con la población, una de las poblaciones más grandes del mundo, vamos a entender qué pasa en este país. Es decir, que todo el mundo ha logrado, todo el mundo ha logrado, todas las personas que han venido de otros países que dan el comunismo, a este país, ahora que pasa lo mismo, el mismo error aquí. Como hay capacidad, como hay inteligencia, yo no entiendo eso, como votan por personas, por políticos, que están a favor del comunismo, y no por la libertad de los Estados Unidos. Yo no entiendo, por eso el pueblo es el que tiene que seguir eso, y personas que no tienen experiencia, no saben lo que están haciendo, no están puesto en una posición esa. ¿De dónde ponemos? Que esto, la política, es un negocio. No es un político, es un negocio. Es un negocio más grande que el negocio de todas las ciudades. Todos los negocios que están dentro de mi ciudad, yo soy el negocio principal de ellos para que ellos prosperan. Si yo no hago mi trabajo correctamente con mis consejales que están aquí, quiero anunciar hoy el primero, tengo a pisar acá de ahí, a Edgar Ayala. Hola, hola. 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 que los negocios no proponen y si la ciudad se vuelve comunismo ¿para qué van a trabajar? para que los negocios no tengan el gobierno no puede mantener a las personas si no hay personas trabajando para que bolestas los impuestos entonces el Estado de la Segunda se está poniendo al revés ya casi el 50% no trabajan y el otro 50% no trabaja los 50% de trabajo son los que están manteniendo todo por el trabajo entonces el gobierno tiene que dar el incentivo para que las personas no trabajen para que los que necesitan, que no pueden trabajar que los otros que trabajan no ayuden pero no ayudar sin motivo hay muchas personas que están viendo el servicio de todo que no lo tienen, no lo necesitan y entonces aprovechan el sistema para hacer eso como el Medicaid y todos los otros programas la gente de las personas que están entrando en los Estados Unidos entonces el presidente de los Estados Unidos obliga a todo el mundo a intentar hacer todo y esa persona que entra se obliga ¿cómo va a ser juntos? padres de familia como que son los padres de familia siendo en las calles siendo el comisionado siendo los senadores representantes somos el papá de los Estados Unidos ¿cómo vamos a tratar al niño que no obedece mejor que al niño que obedece? esa es la manera que yo lo digo yo lo digo de esa manera ese es el concepto de la manera que yo digo de la sociedad mía de la manera que yo digo si a mí no me gusta para mí ¿cómo yo no lo quiero vos? ¿entiendes? y si yo quiero que la sociedad prospere yo tengo que hacer los requisitos las cosas necesarias para que la sociedad prospere y la sociedad no prospere como un mismo ¿ok? porque después no hay motivo para que trabaje ya lo vemos en Venezuela pasando hambre Venezuela es un país tan productivo que tenía tantos clientes tantas cosas y es así mismo y entonces otros países otros países que están funcionando tienen el mismo camino no tienen sentido entonces somos como nosotros el pueblo tiene que ser muy inteligente en la persona que pone en los asientos de arriba como presidentes, senadores, representantes y concejales, alcaldes es muy importante poner a la persona que sepa de negocio que sepa de chaparán de la ciudad para que prospere la ciudad porque si la ciudad prospere el pueblo prospere si la ciudad no prospere el pueblo se va a dar y entonces todos los días siguen subiendo las otras cosas ¿entiendes? y todo sigue porque están destruyendo el país y están estudiando la clase media porque este país siempre tenía la clase baja que sube para la media y la media que sube para la alta porque ya la clase media las que están atacando para que quede la pobre y la alta y entonces después el mundo el Estado se les sube entonces esos esos conceptos son muy importantes que se haga ciudad por ciudad Estado por Estado y el país entero eso es lo que tenemos que lograr y poco a poco tenemos que avisar enseñar educar a los niños enseñarles a los niños por menos a trabajar para que aprendan porque uno enseñando para que sea como se vean los frioles del día lo va a durar para prepararlos para la experiencia el día de mañana porque si de pronto sale de la escuela y lo pone atrás no tiene ni idea entonces bueno los padres sacarlos a verles negocios de ellos a ponerles cositas porque de esa manera lo van a preparar para que no tengan miedo para que aprendan para que sigan yo en mi vida hice de todo conmigo yo lo mismo siempre más larga que trabaje en un restaurante que trabaje en una bodega trabaje en todo un poquito de todo y poco a poco busqué la carrera que yo quería que fue inicialmente de arquitectura de arquitectura se abrió la oportunidad de contratista entonces me quedé contratista hasta que vine a esta ciudad a fabricar unas casitas y me pidieron con la portulada mi vida estaba en cuenta política y yo trato esto que mi cosa no sabe y todo el mundo otra vez que sabe yo no trato un negocio y trato de ofrar dinero porque el dinero que yo pago aquí no es en mí es en el pueblo entonces yo tengo que jugar ese dinero más que si por el mismo porque mi mamá me dio a mí el dinero tuyo o las cosas tuyas no te da en cuenta a nadie señores esto es Medli Medli es una ciudad donde hay mucho dinero porque hay muchos negocios nadie se acuerda de Medli nunca pero Medli está al lado de mi vida y prosperamos gracias bienvenido aquí pueden venir a verme nada más que tienen llamada señorita Susana que es la que me lleva a la venta y ella con mucho gusto haz una cita conmigo si no ha visitado pueden decir si yo estoy aquí porque a veces hay gente que esperaba si tenemos personas que vamos para el costuno ¿me entiendes? y la Rosita nos ayuda mucho en el coche de la red gracias a todos y bendiciones a todos muchísimas gracias señor alcalde y en este momento yo quiero llamar a una persona muy especial hemos estado hablando de la importancia de la juventud de la importancia de salvar a la juventud y de cómo llegar a la juventud y en el día de hoy tenemos invitado a uno de esos niños que ha sido tocado por Dios para llevar a cabo uno de los proyectos más hermosos más patrióticos y más ejemplares en nuestra comunidad Daniel Ferrer Danielito Danielito mi bello bueno muchísimas gracias a la señora Lucy y muchísimas gracias a los invitados al señor de Juventud por hacer este maravilloso evento por segunda vez y a todos los presentes muchísimas muchísimas gracias a todos hoy estamos aquí para seguir denunciando la ideología comunista todos ustedes saben perfectamente porque lo han vivido lo que es el comunismo y lo que se sufre es un sistema comunista pero saben cuál es el problema más grande que tenemos hoy es que nosotros los niños que hemos nacido en libertad no lo conocemos y que los jóvenes y nuevas relaciones no tienen ni la menor idea de lo que realmente significa vivir sin libertades ni derechos individuales y es por eso que nosotros los niños somos el objetivo más grande de la agenda 2030 por favor les pido que todos me miren un segundo tenemos que tomar acción y tenemos que empezar hoy por favor les pido que todo que hoy aquí se abre no se quede en este salón olvidado hay una sola verdad que nunca podemos olvidar y es que el poder de cambiar este oscuro presente está en las manos de cada uno de ustedes está en la familia sí me escucharon bien la familia esa familia que la agenda 2030 se ha propuesto dividir pisotear y desmoralizar porque ellos saben muy bien que la familia es la base de la sociedad entonces se preguntarán ¿y qué hacemos ahora? bueno les pido que hoy en cuanto regresen a sus casas recuperen ese poder arranquemos a los niños de la mentira de la izquierda demuestren a sus hijos que el comunismo y el socialismo nunca puede ser una opción y que es la ideología de los fracasados sí porque han fracasado en lo político en lo económico y en lo social es la ideología de la miseria y de la envidia pero sobre todo es la ideología de la muerte sí porque han matado más de 150 millones de personas en el mundo entero y porque personas que viven en países comunistas prefieren morir intentando escapar de ese reírme que vivir la vida entera sin libertad y sin dignidad recordemos que el comunismo mostró su fracaso en el mundo no el día que derribaron el muro de Berlín sino el día que tuvieron que construirlo en 1961 para que las personas no pudieran escapar para que las personas no pudieran ver como sus vecinos vivían con libertad con prosperidad y con felicidad señores desde hoy les tiene que importar lo que pase en las escuelas de sus hijos de sus nietos tienen que estar todos presentes en cada reunión de la junta escolar tendrán que entender que no pueden seguir enseñándole a los niños en las escuelas cosas que le corresponde enseñar a los padres en las casas tienen que ver que la familia se ha unido y que no va a seguir permitiendo más alucinamiento busque y revise las redes sociales de los maestros de sus hijos porque ahí encontrarán muchas cosas y luego esos maestros transmiten a sus hijos en las clases por favor enseña a sus hijos los valores y principios de los cuales ustedes fueron educados alejen a los niños de los videojuegos y de las redes sociales recuerden que estas cosas hacen el mismo efecto al cerebro de un niño que las drogas pero lo más importante sobre todo enseñen a sus hijos amar y respetar esta gran nación americana que nuestros padres fundadores crearon para todos nosotros señale que América es excepcional y que no hay ninguna otra nación en el mundo como Estados Unidos de América demuestre que ninguna ideología ni socialismo ni comunismo nunca podrán poner a esta gran nación de rodillas ¿saben por qué? porque no lo vamos a permitir muy bella ya que estamos hablando tenemos que tomar acción le quiero decir que para mi ha sido un honor porque el General Nightflake con su fundación America's Future se ha unido con la mía para hacer un proyecto estamos haciendo una colaboración para poder poner estos libros que ven aquí maravillosos que su fundación ha hecho para ponernos en las escuelas de la Florida son estos dos libros We the People y América estos libros hablan sobre los principios de la separación de poderes hablan de cómo se fundó nuestra nación cómo funciona nuestro gobierno y hablan sobre cómo América y por qué América es tan excepcional y les digo que estos libros son especialmente necesitados para el middle school y los high school pero especialmente para el high school porque esos niños ya enseguida van a estar votando y tienen que saber por quién votar para que representen esta nación y para que América siga siendo esa nación que está en la montaña que todo el mundo admira que todo el mundo respeta les quiero decir que estos libros son necesitados muchísimo en las escuelas y todos que me pudieran ayudar por favor se pueden acercar a mí en cualquier momento o en cuanto se acabe este evento maravilloso muchísimas gracias a todos los presentes Dios bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a nuestra venda de Cuba Dios bendiga a nuestra gran nación americana y abajo el comunismo ¡Abajo! Caballero está chiquito ¡Ay Dios mío santo! lo vamos a ver en la política acuérdate lo vamos a ver en la política son un amor no es como si fuera un sobrenito que bendiga nuestro futuro presidente de América anticomunista a la luce si lo quiere mucho entrevisto a él por primera vez y siempre he tenido un cariño porque ese niño está tocado de Dios el día que se discule para presidente yo voy a votar por él vamos 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 lo sabe muy bien que yo te amo muchísimo más este muchachito con relación a la crisis que tenemos en la educación en las universidades etcétera pero de nuevo como son esclavos del tiempo en este momento quisiera darle la bienvenida a el comisionado Borrero que está aquí con los perdón díganme algo de Danielito bienvenido bienvenido bueno gracias también a Robert que hace un gran trabajo y una ciudad que producen un gran relación con de seguida de este joven Danielito nosotros todos Brasil David me estaba diciendo a los representantes de la que ya saben que lo va a renunciar en el estado porque Daniel dijo palabras tan tan bella linda tan tan yo siempre siento cosas que son muy importantes desde el punto de vista Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 displaced A pesar de haberllover un grupo que no se hace que los lo han hecho saben. por lo que mencionas, la empresa, el trabajo que hice, mucho antes, incluyéndote de la Rafa Cuba representantes fe sowiano, que es un recano en mi futuro. pero si si a mi me pusieran un candidato de ese tipo y así me lo mencionaron estos dos expertos del partido pero tienes que entender que a ti te cobrieron como el candidato que te va a poner esta señora porque esta señora posiblemente tiene estos vínculos y voy a dar claro y no es un secreto el FBI vino a verme explicarme a este señor que ustedes conocen no es un secreto yo estaba en este proceso de batallar la dictadura que fui en San Francisco de Portugal desde que tenía 25 años y sé el historial del señor así que yo no me están explicando nada de frente lo que tienen que hacer es asumir que tienen que por qué razón está ocurriendo esto y le digo eso porque al fin y al cabo esos grupos representantes del partido de la provincia no estaban con ellos a nivel local y lo estamos viendo en Nueva York Seattle Portland incluso otras ciudades el movimiento socialista en los Estados Unidos está tomando oposiciones locales y muchas veces nosotros percibimos solamente el comunismo como un tema internacional o un tema nacional y no todo eso y ni siquiera es un tema estatal es un tema también que puede ser local y si toman control de las juntas escolares de las comisiones de los soldados de las ciudades tienen que pueden moverse y la mejor manera que lo hacen es precisamente pretender no ser ser más papistas que el pavo no es urinano que lo que ocurre el hermano rey ser más derechista que la derecha y eso ocurrió y la cautela que le doy a ustedes oye cuando vayan a votar sea a nivel local sea a nivel estatal sea a nivel nacional pero en particular a nivel local por favor lean el historial de los candidatos por favor no simplemente acepten que alguien repita las palabras que nosotros repetimos que eso quiere decir que están en el lado de nosotros lo que son cubanos esto ocurrió muy frente yo nací ya saben que en Cuba tuvo un incidente antes de que la dictadura tuvo un gobierno donde en 1 por 7 murieron algunos miembros de la oposición garantista uno de los individuos que estuvo en ese caso después terminó siendo embajador de embajador de Cuba ahora eventualmente murió también porque el presidente le pasó le pasó a otro mundo y en eso los comunistas involucran a personas en grupos que son grupos que están contra ellos si les pido cuando vayan y cuando analicen no solamente cuando vayan a votar pero cuando vayan a analizar las palabras de personas que a veces pretenden ser parte de pero tienen la misma posición analicen quiénes son de dónde vienen porque ese es el tema lo ha dicho él y lo veo con esto hoy después de muchos años y en el año el último término que ocurrió en el año 44 él cambió de vicepresidente a Harry Trump cambió de vicepresidente a un señor que se llama a Harry Wallace mucha gente se preguntaba en ese momento por qué se cambia ese candidato ahora después de muchos años sabemos que en el récord el señor Wallace incluso empezó el partido por un recinto en el año 48 el señor Wallace era actualmente un representante del gobierno o estaba trabajando con el señor Sobiet así que ahora después de muchos años se sabe eso pero no se sabía o sea teníamos un vicepresidente que tenía relaciones con lo que era en aquel tiempo la KGB que tenía otro nombre en aquel tiempo así que por favor tomen en cuenta de que el comunismo trabaja de una manera muy eficiente y de una manera tal lo hicieron en Venezuela porque muchos de mis amigos venezolanos decían no va a ocurrir en Venezuela lo ocurrió en Cuba no ocurrió lo han hecho en Colombia lo están tratando de hacer lo están tratando de hacer en Chile así que tomen en cuenta siempre de que lo que es aparente a veces no es tan claro y lo dejo con esas palabras se los puedo decir que ahora en la comisión obviamente viendo precisamente por qué razón me escogieron a mí como la persona que quería poner esta candidata a contra y en parte es porque claramente entienden que yo cuando viene a hablar de un tema como este obviamente siempre he estado con todo entendido porque yo no conocía a mi abuelo en la sesión de esa semana no conocía a mi primo con respecto a mi abuelo precisamente por esa de todo así que lo dejo con esas tres cosas y les pido que lo analicen y cuando vayan a votar para cualquier candidato tienen que claramente hacer esa pregunta y miren el récord de la persona no simplemente cualquier político le va a decir que ustedes tienen oídos pero la cuestión es el récord de la persona así que las cosas pasan por una razón en el caso mío creo que y ganamos con guita hasta aquí que me quedó mucho en la campaña en los días ahí con el calor ganamos actualmente coincidentemente ganamos por el porcentaje más alto de cualquier candidato en este siglo casi 67% y como ahí sabe también residente y también trabaja en medicina nosotros ganamos por el porcentaje más alto precisamente porque pudimos llegar a ustedes enseñando que esas mentiras que se estaban repitiendo no eran verdad pero si a mí si una candidata si ya está a dinero ese gran número de negros acusándome de ser de comida que impita imagínense lo que pueden hacer en cualquier campaña local y como iba a ver todo empieza localmente así que va a ser muchas cosas en Wall Street muchas cosas a nivel internacional pero cuando estás hablando de por qué funciona la economía quien arregla los partidos quien arregla las calles empieza a ir a tocar así que le debo con eso le agradezco que sigan la batalla siempre porque la batalla contra el comunismo nunca terminará porque siempre hay personas que por bien o por mal siguen esa filosofía lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos yo estoy confiado que con el trabajo de personas como todos ustedes aquí en la misma en el equipo y volver a un que Estados Unidos donde cívica se enseña donde los crímenes y los comunismos se enseña y que el comunismo es el tema y el proceso más problemático para el futuro que el Estado de la Unión es muy bien gracias gracias pero entonces en este momento queremos llamar al representante estatal David Borrero quien también desde su principio ha sido alguien que ayudó a impulsar el programa de Teaching Anticomunism de América un gran amigo de nuestra comunidad David le he dado con el codo le di a alguien con el codo en la cabeza oye ven acá déjame decirte que Danielito lo máximo muchachito lo máximo tu hijo tú te pones nerviosa no pero yo si me quedé ahí hasta el último momento yo me tuve que ir a hablar con Leo ah ya déjame terminar de despedirme de la gente y ahora conversamos señores estamos aquí desde tempranito ustedes vieron que la primera intervención fue de la senadora y después fue Danielito algunos de ustedes yo no preparé esta directa fíjense que no se ha conectado mucha gente como usualmente pasa los sábados porque fue así de pronto Alex tuvo una intervención maravillosa fantástica Danielito para qué contarte ha sido la cereza y el pastel y de verdad es importante estar aquí ahora voy a hablar con el alcalde de la ciudad de Medley porque Medley es una ciudad que la gente no habla mucho de ella en el condado de ahí está al lado de Jallalía colinda con Jallalía acuérdense que fue justamente entre Jallalía y Medley donde vimos aquel famoso cartel del anuncio del catapult ustedes se acuerdan de aquella historia que yo llamé al alcalde Esteban Bugo y la ciudad de Jallalía me dijo que no estaba en el terreno de ellos bueno y que alguna gente después hizo la labor así que cuando uno tiene la oportunidad de estar al lado de un alcalde que ya vimos lo que pusieron el cartel y se lo voy a decir en cuanto termine aquí esa es la conversación que voy a tener con él hasta luego no, no, no para nada me ha encantado me ha encantado su presentación ahora mismo déjenme saludarlo un momentico si me da un segundito se tiene que ir ya señores me voy a despedir eso ha sido todo por hoy nos vemos entonces mañana a las 10 como siempre le mando un beso los quiero gracias y chao